De latinos al día Bueno y hoy llega a nuestros estudios un dúo urbano con sangre boricua y dominicana y con un ritmo de bachata excepcional, así que bienvenidos Pies de Evolution a De Latinos al Día y su tema Te ves Fatal Sigo vivo a pesar de tu mala fe Sigo aquí dando latas Aunque a veces se acalabran mis ganas En cambio tú eres duernosa Tema cada pálida y ferrosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú Te verás que te ves Fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas igual En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo sigo en pie En cambio tú Te verás que te ves Fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo sigo en pie Ya lo vea Ya lo ve Sigo vivo Con la pila de optimismo En cambio tú, te ves perrosa, de macrada, pálida y perrosa Y a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien Y en cambio tú, te verás que te dejo atacar Por más maquillaje que use no lo vas a ocultar Hablas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que use no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie En cambio tú, te verás que te ves perrosa, de macrada, pálida y perrosa Por más maquillaje que use no lo vas a ocultar Andas más, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que use no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Pero un fuerte aplauso a ustedes, niñas Pero que se escuche ese fuerte aplauso Eso, DSD Evolution, señoras y soñeros Con el tema Te ves Fatal ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí de Latinos al Día ¿Socio allá atrás? Sí No hay que olvidar allá al hombre que le pega el mixeo ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos aquí de Latinos al Día Y bueno, te ves Fatal, excelente tema Muchas gracias, mira El tema está en número 4 en Colombia Por el apoyo de la gente Y se le agradece la invitación a su programa Y bien orgulloso del apoyo del público Porque ha sido una aceptación grandiosa Nosotros estamos sorprendidos del apoyo Cada país que vamos, siempre un gran apoyo Nosotros nos quedamos like, wow, it's crazy De verdad, bueno, hablemos un poquito más de cómo se generó el grupo DSD Evolution Si no tengo mal entendido, ustedes se generaron como en el 2004, ¿no es cierto? Mira, es una larguitoria, pero yo te la voy a hacer breve Mira, DSD Evolution significa Dominican Soldiers Y en español Soldado Dominicano Ah, ok, perfecto Ok, el grupo se formó en el año 2004 Pero daban los 7 años que eran localmente Eran on the ground, trabajando Y comenzamos a hacer internacionalmente hace dos años Y no ha ido muy bien La gente no ha aceptado demasiado, bastante Y se le agradece Y seguimos con la fusión que es algo diferente Que tenemos la versatilidad de cantar cualquier tipo de género Tenemos cumbia, bachata, tenemos reggaetón, tenemos música urbana Tenemos The Club Y mucha más sorpresa que viene Para conquistar los corazones de todas las niñas Y bueno, también de los seguidores que les gusta la bachata Y todo lo relacionado a la música urbana Muchachos, muchísimas gracias por venir acá Ya saben, esta es su casa Y ya sabe toda la gente Te ves fatal Excelente DSD Evolution Y ya sabe toda la gente Y ya sabe toda la gente Y ya sabe toda la gente